Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz viernes para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver los titulares de los acontecimientos más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. En el departamento de Arauca han asesinado ocho mujeres. Asociaciones, fundaciones y mesas de víctimas realizarán una marcha simbólica la próxima semana. Al parecer, manos criminales fueron los que cortaron los sacos de arena en la vereda Clarinetero, El río Arauca se llevó los demás sacos que protegían el río. Cuatro proyectos fueron aprobados por el OCAD municipal. 12.000 millones de pesos se invertirán en el municipio de Arauca. Sirenia Saray fue quien le dio la estocada final a Roger Cisnero para no participar en la encuesta del Centro Democrático. Su hoja de vida nunca fue enviada. El plan de desarrollo de la administración departamental se ha ejecutado en un 80% hasta el año 2018. Se aspira a cumplir con el 100% este año. Como las grandes ciudades llega a Arauca al Domoín. La administración departamental lo puso en funcionamiento. Allí podrán encontrar un mini planetario y películas en alta definición. Durante el día se realizó la segunda mesa de trabajo entre el Comité Pro-Araucano y la empresa de energía de Arauca. Buscan rebajar las tarifas del servicio de energía en el departamento de Arauca. Y mujeres del departamento de Arauca realizarán la próxima semana una protesta simbólica por los asesinatos de ocho mujeres. Exigen a las autoridades garantías para ellas. Las mujeres víctimas del departamento de Arauca vienen realizando varias actividades con el fin de rechazar los asesinatos de las mujeres en esta región del país. En lo que va corrido del año han sido asesinadas ocho mujeres. En equipo con la red municipal, red departamental, en equipo con la mesa nacional, con red nacional. La serie es pronunciando, hablándonos, enviando comunicados, enviando información. De hecho, al Congreso por medio de sus representantes a la Cámara. Pero no del departamento, por supuesto, sino información que podemos hacer por incidencia que hemos hecho en la Comisión Segunda. Y es visibilizar lo que está pasando y decir, rechazamos contundentemente el asesinato contra las mujeres, venga de donde venga. Que nos saquen del conflicto armado, que nos dejen quieticas y que nosotros podemos ayudar a construir. Pero hay que visibilizarnos, porque si no visibilizamos lo que está pasando, pues se va a ver todo normal. Para la representante de las víctimas en el departamento de Arauca, se han presentado 90 homicidios. Entre ellos, 8 han sido mujeres. 8, son 96 homicidios en lo que va corrido del año de personas. Y de esas 96, 8 son de mujeres en el departamento de Arauca. Mujeres que la última que fue asesinada en estos días tenía 4 hijos menores de edad. La líder social manifestó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca no le ha prestado la atención a los menores de edad que han quedado huérfanos. No, total desconocimiento. Apenas hicimos el llamado, estamos esperando a la respuesta, que nos digan si han hecho la intervención, hasta dónde van, cómo ha quedado. Estamos documentando para poder continuar nosotros diciendo, llegaron hasta aquí, hay que seguirlos acompañando y hay que seguir documentando todo este proceso. Las mujeres del departamento de Arauca le han puesto en conocimiento al gobierno departamental y a los gobiernos municipales. En estos momentos hicimos el llamado al gobierno departamental, donde se desarrolló un consejo de seguridad para emitir sus conceptos, que conceptos que dijeron se suben a la página para revisarlos, pero lo importante aquí es que se activó una alarma. Se le dijo, señores, gobierno departamental y gobiernos municipales, hay una alarma, son los homicidios de mujeres, y para nosotros como sujetos especiales de derechos por ser población vulnerable, debe deprimarse, y para toda la vida, eso no vamos a decir que solo para las mujeres, para toda la vida se debe deprimar la garantía, especialmente el derecho a la vida, que es lo más mínimo que puede hacer un gobierno. Para la próxima semana se realizará una marcha simbólica en el parque principal del municipio de Arauca en protesta contra los homicidios en contra de las mujeres. Sí, se va a hacer, para el 10 de junio se va a hacer una marcha simbólica en el parque central con una velita y una rosa, en solidaridad con las familias de estas mujeres, pero en rechazo también con todos estos homicidios. Y estamos haciendo la invitación a la comunidad araucana, no solo a las mujeres, a la comunidad araucana para que nos acompañe para ese día, decirle no más, no más violencia contra la mujer, no más asesinatos para la mujer, no más niños huervas en Arauca. La red de mujeres, tanto municipales como departamental, se han vinculado a estas campañas en defensa de las mujeres araucanas. Y al parecer manos criminales fueron las causantes de cortar los sacos de arena de protección del río Arauca en la vereda Clarinetero. Una comisión de la alcaldía de Arauca inspeccionó el lugar. Al parecer manos criminales fueron las que rompieron los sacos de protección del río Arauca en la vereda de Clarinetero, en el municipio de Arauca. El río arrasó con los pocos sacos llenos de arena que quedaron. Resulta que el río, las crecientes habían fracturado el dique perimetral en ese sector, pero con la ayuda de la comunidad se realizó un trabajo bastante importante, donde se trasladó con la ayuda de bomberos más de 400 a 500 sacos llenos de arena para tapar el punto crítico con la ayuda de la comunidad y la administración municipal, con todo el equipo de riesgo, y se mitigó y se selló por completo el bote del agua. La verdad es que fue satisfactorio y un logro bastante bueno para la comunidad, donde nosotros pensábamos que ya habíamos solucionado el problema. Para el concejal de Arauca, los daños causados a estos sacos de arena que protegían a la comunidad del río Arauca son hechos por personas desadaptadas. Hace tres días nos dimos de cuenta que unas personas desadaptadas socialmente y que no sé con qué fin fueron y con cuchillos o peinillas, trozaron la punta de los sacos para que la arena comenzara a salirse y los sacos comenzaran a debilitarse y pues la fuerza de la corriente y la presión del agua fue llevándose uno a uno hasta que logró su cometido, que fue comenzar a pasar el agua por ahí y hoy inundar las sabanas de la vereda Clarinetero y todos los habitantes de ese sector. El líder político aseguró que el Comité de Gestión del Riesgo y Desastre Municipal realizó el respectivo censo de las familias afectadas. Ya el Comité de Riesgo hizo el censo de las personas afectadas, ya se verificó el punto crítico y también hoy se está haciendo con la administración municipal en cabeza del alcalde una visita y alistando todos los implementos para lograr sellar este hueco y este sector bastante crítico porque no va a dejar de pasar agua durante muchos meses ya que quedamos completamente a nivel del río Arauca. Según el concejal Fernando Corce, la comunidad de la vereda de Clarinetero ayudaron a construir esta barrera de protección. La comunidad estuvo pendiente, se trabajó sin esperar nada a cambio, simplemente por la seguridad y el bienestar de nuestros habitantes y la salud, que usted sabe que es una creciente, usted sabe que esos problemas generan bastantes y diversas afectaciones y es a estas personas dañinas que no sé con qué fin hicieron este acto vandálico. Es un llamado que no nos hagan este tipo de hechos porque nos están perjudicando a todos. A nosotros el verano nos afectó bastante, hubieron pérdidas significativas ya que fue muy fuerte para ese sector, vino a llover casi en mayo y perdimos reces, cultivos, de todo. Y hoy pensamos que el invierno, pues de acuerdo a las aguas lluvias, no era tan fuerte, pensamos que iba a tener un invierno bastante favorable, pero hoy gracias a estas personas y desgracias tenemos ese problema porque no fue tan fuerte la creciente como fueron las manos de estas personas que hoy le acaban la ilusión de más de un campesino que tenía su cultivo en proceso. La Administración Municipal realizó una inspección al lugar para tomar algunas medidas que se pueda contrarrestar el desbordamiento del río Arauca. Y cuatro proyectos por 12 mil millones de pesos fueron aprobados por el OCAD Municipal. Los recursos se incorporarán al presupuesto mediante acto administrativo. Cuatro proyectos fueron aprobados por el Organismo Colegiado Municipal OCAD para la capital araucana. Más de 12 mil millones de pesos se ejecutarán en cuatro proyectos para este municipio. La Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Benjamín Socarabí, Cermeño, viene sustituyendo unos procesos por la fuente de CGR, OCAD Municipal, en el cual hemos presentado una serie de proyectos y hemos ido avanzando poco a poco para poder llevar soluciones inmediatas a la comunidad del municipio de Arauca y que los mismos sean aprobados lo antes posible para empezar su ejecución. El día 3 de julio tuvimos un OCAD Municipal de unos proyectos que venimos presentando ya a las mesas técnicas. Se aprobaron cuatro proyectos importantes que suman alrededor de 12 mil millones de pesos. El Secretario de Planeación Municipal, Leonardo Mora, dio a conocer cuáles son estos cuatro proyectos aprobados. Está la pavimentación de la vía clarinetero Boca de la Arauca, sector Boca de la Arauca. Está la pavimentación y obras de urbanismo de lo que falta de Costa Hermosa. Es un sector bastante importante que venía pidiendo este proyecto ya hace unos años. Está también la terminación de la carrera 22, desde la calle 18 hasta el Caño Banigero. Tenemos también un mejoramiento al colegio agropecuario de sus instalaciones. Entonces, son proyectos que llevan desarrollo en el municipio de Arauca y de los cuales hemos sortido por un recurso que nos ajustaron este año a CGR, a las regalías que recibe el municipio de Arauca con bienio 2019-2020 y de los cuales estamos sortiendo todos los procesos necesarios y trámites necesarios para aprobar alrededor de unos 15 proyectos que tenemos con estas fuentes. Ya nos aprobaron estos primeros cuatro, si Dios quiere, al término de unos 15 o 20 días, ya surtimos otro proceso de OCAD para ir aprobando los otros proyectos que tenemos referenciados con esta fuente. Según el secretario de Planeación Municipal, estos proyectos son recursos netamente de regalías. Sí, esos recursos son regalías, son el porcentaje que recibe el municipio de Arauca por ser municipio productor de petróleo. Entonces, son regalías, son un ajuste que nos hicieron en marzo, en abril, por alrededor de casi 29 mil millones de pesos. Entonces, ese ajuste lo que nos ayudó fue a que nosotros presentáramos proyectos y lleváramos un mayor alcance a nuestro plan de desarrollo y cumplimiento de nuestras metas. El funcionario indicó que al aprobarse los otros proyectos, se invertirían en Arauca más de 40 mil millones de pesos. Estamos hablando de alrededor de unos 42 mil millones de pesos por esta fuente y de los cuales estamos subiendo todos los trámites necesarios para llevar a cabo la aprobación de los proyectos en totalidad que hemos presentado por ese valor. Los recursos asignados a estos proyectos se incorporarán mediante un acto administrativo al presupuesto municipal. Estos son recursos de regalías, se hacen por medio de un acto administrativo que se reincorporan al presupuesto de Arauca para ser ejecutados y cumplimiento al acuerdo 045 del Departamento Nacional de Trenación. El gobierno de Benjamín Socadagüí invertiría 42 mil millones de pesos antes que finalice el presente año. Y vamos a una breve pausa comercial. En minutos más información, aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Si no te has inscrito, se te está agotando el tiempo. Este 15 de julio cierre de inscripciones para el Zumbike Tame 2019. La Ruta del Bicentenario. No lo olvides. 15 de julio, cierre de inscripciones. Zumbike Tame 2019. La Ruta del Bicentenario. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres. Vigilado Supersubsidio. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas, acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Sirenia Saray fue quien me dejó por fuera de la encuesta que realizó el Partido Centro Democrático para la Gobernación de Arauca. Dijo Roger Cisneros, precandidato, en los próximos días se reunirá con el candidato a la gobernación. Para el precandidato a la gobernación de Arauca por el Centro Democrático, Roger Cisneros, la culpa de que él no haya sido tenido en cuenta en la encuesta fue de Sirenia Saray, quien fue la que envió las hojas de vida. Se venía haciendo un proceso que estaba reglamentado por el partido. Lo primero fue un encuentro de precandidatos. Hubo incluso un foro de precandidatos. Luego se hizo una evaluación de las hojas de vida. Según lo dice la Junta Directiva Nacional, pues no era competencia de la directiva departamental. Se evaluaron las hojas de vida y según me cuentan, porque aún sigue siendo una información secreta que maneja la coordinadora del partido, Sirenia Saray, la Junta Directiva, ocupé el cuarto lugar en esta evaluación. El partido fue notificado de la evaluación por parte de Sirenia Saray. Ella indicó que el escogido había sido el precandidato Camilo Acosta. El partido le dijo que no, que se tenía que seguir un procedimiento. Para el líder político araucano, el Partido Centro Democrático realizó un sondeo para escoger candidato a la gobernación de Arauca. Se acordó un sondeo de opinión. Ese sondeo dio como favorecido a Luis Emilio Tobar y posteriormente el partido se pronunció. A mí me dicen, amigos de la Junta Directiva Nacional, que mi nombre también fue avalado para participar de la encuesta o del sondeo mejor, pero en un error quizás de procedimiento, quizás de procedimiento, mi nombre no fue enviado al Centro Nacional de Consultoría. Eso es lo que se conoce, eso fue lo que se dijo allá en Bogotá. El Centro Democrático, a través de un comunicado, dio a conocer el nombre de Luis Emilio Tobar Bello como candidato a la gobernación de Arauca. Pues ya los hechos ocurrieron y estábamos aquí ya nuevamente en el departamento listos a trabajar y a seguir adelante en lo que siempre he hecho, que es mi trabajo en la academia. Roger Cisneros, al parecer, se quedaría en el Centro Democrático apoyando la candidatura de Luis Emilio Tobar Bello a la gobernación de Arauca. Yo formo parte de un equipo, de un equipo que no solamente tiene asiento en el territorio, en el departamento, sino en varias regiones del país. Hemos comunicado, hemos hablado con ellos por teléfono, nos hemos comunicado y estamos próximos a hacer una reunión en la ciudad de Valledupar, en Bucaramanga, Cúcuta o quizás en Arauca para tomar una decisión de fondo en torno a cuál va a ser el camino a seguir. Yo valoro el trabajo hecho en el Centro Democrático a pesar de la persecución a la que fui sometido. Me parece que Luis Emilio Tobar Bello es un líder importante del departamento. Mañana tengo una reunión prevista con él de manera individual, con base en lo que hablé con él, pues estaré comunicándoselo al equipo que me acompaña no solamente en el departamento, sino en el país para tomar una decisión. El fin de semana se realizará una reunión entre los dos líderes políticos para llegar a un acuerdo programático y así iniciar la campaña a la gobernación. Y la Administración Departamental Humanizando el Desarrollo ha cumplido en un 80% con el Plan de Desarrollo hasta el corte del 31 de diciembre del 2018. En estos seis meses restantes se aspira a cumplir con el 20% restante. La Administración Departamental ha cumplido en un 80% de su Plan de Desarrollo hasta el 31 de diciembre del año 2018. En estos seis meses que quedan de gobierno se buscará cumplir con el 20% restante. Con toda la humildad debemos decir que el Gobierno Humanizando el Desarrollo se ha caracterizado por ser un gobierno serio. El Plan de Desarrollo en este momento con corte a diciembre del 2018 presenta un cumplimiento para esta anualidad del 80,84% físico de acuerdo al sistema de evaluación del DNP-CIE. Esto se puede encontrar en la página del DNP para que revisen la evaluación técnica que hace el DNP. Y en cumplimiento financiero para la anualidad del 2018 cerramos con un cumplimiento del 96%. También valga destacar que como punto de referencia en comparación porque uno se debe medir contra algo con las administraciones anteriores el acumulado del cumplimiento del Plan de Desarrollo de acuerdo a los rangos de evaluación que establece el Ministerio se ubica en unos porcentajes de cumplimiento satisfactorio que son mayores al 70% y sobresaliente que son mayores al 80%. Esto dependiendo de cada dimensión y de cada uno de los 6,6 y 22 programas que tenía el Plan de Desarrollo formulado de Humanizando el Desarrollo de acuerdo a la aprobada en abril del 2016. El Secretario de Planeación Departamental afirmó que hay como tres secretarías que van en un 50% en el Plan de Desarrollo. Tenemos dos o tres secretarías que van a un porcentaje medio en cumplimiento de lo que tiene que ver con lo físico pero en lo financiero van en un porcentaje satisfactorio o sobresaliente o algunas otras que en el cumplimiento financiero van en un porcentaje satisfactorio o sobresaliente pero en lo físico van en un porcentaje de cumplimiento medio. Como punto de referencia tenemos que la administración anterior de acuerdo al sistema de evaluación del Plan de Desarrollo logró un porcentaje de cumplimiento medio dentro de todo su Plan de Desarrollo. Nosotros con tres años de avance hemos logrado un porcentaje de cumplimiento satisfactorio en alguno de los seis ejes y en solo dos ejes un porcentaje de cumplimiento por encima de lo sobresaliente. El funcionario manifestó que el Plan de Desarrollo Humanizando el Desarrollo ha podido conectar el campo y la productividad con las ciudades. De cierta manera el Plan de Desarrollo ha permitido contribuir con conectar el campo con conectar la productividad con las ciudades. Esto nos ubica en el reglón de competitividad que ocupamos hoy en día. Primer manejo de regalías puesto nacional en educación igual logramos el décimo puesto entre los 32 departamentos y de la misma manera valga destacar el hecho notable que no solamente sabemos que depende de la gobernación sino de las ejecuciones de las mismas alcaldías sino también del sector privado del mismo comercio y de la misma comunidad que logra ubicar en el departamento de Arauca dentro del PIB dentro del primer lugar logrando un 3.5 sobresaliente sobre el 2.8 de la media nacional. Obviamente se obedece a reglones como la administración pública obedece a reglones como la conectividad obedece a reglones como la ganadería como las minas y la energía la construcción de cierta manera contribuida que esto explique el crecimiento del PIB hay mucho por hacer seguiremos trabajando nos queda un año o todavía 6 meses de trabajo para que podamos darle el mayor cumplimiento a ese plan de desarrollo humanizando el desarrollo. La administración departamental aspira que en estos 6 meses restantes de gobierno de Ricardo Alvarado Bestene se cumpla con un 100% del plan de desarrollo. y la administración departamental de Arauca puso en funcionamiento el domo IN en el departamento de Arauca allí los niños jóvenes y adultos podrán encontrar un mini planetario. La secretaría departamental de planeación puso en funcionamiento el domo IN en el departamento de Arauca allí podrán encontrar un mini planetario y también podrán ver películas en alta definición. Este domo consiste en una experiencia interactiva en donde los niños van a poder disfrutar de contenido de más de 500 películas en donde se van a aprender van a venir a aprender sobre cómo se conforma el universo las maravillas del universo un poco de cultura un poco de historia eso es algo de la labor que realiza el gobierno humanizando el desarrollo a través de la ciencia y los programas de la ciencia y la tecnología y sobre todo buscando nuevas formas de poner en servicio educativo la tecnología. Según el funcionario este domo IN se llevará a los siete municipios del departamento de Arauca con el fin que los niños disfruten de sus atracciones. Queremos con alegría entregar al servicio a la comunidad este domo que va a estar rotándose por todo el departamento para que los niños vivan una experiencia tipo maloca en nuestro municipio para que los niños vivan una experiencia tipo de ciencia y tecnología con última experiencia audiovisual en formato de alta calidad en HD en formato película vivan también y gocen y aprendan de lo que es la historia la cultura y el universo. Javier Vesga funcionario de la Secretaría de Planeación fue uno de los creadores de este domo IN Bueno, este es un proyecto que hace parte de unas metas que están plasmadas en el plan de desarrollo humanizando el desarrollo a la redundancia y nace como de esa necesidad de promover y de articular acciones que conlleven a la apropiación de la ciencia la tecnología y la innovación en todo el departamento creemos que la ciencia y la tecnología y la innovación ya empiece a ser un campo importante para el desarrollo de nuestra región y que mejor que empezar con este tipo de proyectos porque son los niños los niños jóvenes y adolescentes los que se empiezan a apropiar de estos temas los que se empiezan a inquietar por la investigación los que se empiezan a inquietar por el conocimiento y la utilización mediante la utilización de todas estas herramientas tecnológicas que trae el domo ellos van a poder tener un acercamiento al conocimiento aparte de que van a tener un aprovechamiento del tiempo libre utilizando todos estos elementos juegos lúdicos y didácticos entonces de ahí nace esa idea de empezar a promover la ciencia y la tecnología en todo el departamento la próxima semana el domoín iniciará su recorrido por los siete municipios del departamento de Arauca es un proyecto que también no solamente va a abarcar acá el municipio sino que va a estar rotando por los siete municipios del departamento va a estar en Tame un mes va a estar en Saravena un mes Arauquita un mes Fortul Puerto Rondón Prau Norte van a estar 15 días al regreso vamos a tenerlo aquí otro tiempo entonces pues yo creo que es un proyecto que es de mucho impacto y de mucha utilidad para el desarrollo para la educación de los niños también para las comunidades en general el domoín tiene una capacidad aproximadamente para unos 80 niños para que puedan observar este mini planetario y vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero La Luz Araucana La empresa de energía de Arauca Enelar ESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con Enelar su empresa mi empresa nuestra empresa El concejal de Arauca Oscar Franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de Arauca concejal Oscar Franco Deporte con responsabilidad Deporte con disciplina y deporte con compromiso Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio si no te has inscrito se te está agotando el tiempo este 15 de julio cierra de inscripciones para el Zumba ICTAME 2019 la ruta del bicentenario no lo olvides 15 de julio cierre de inscripciones Zumba ICTAME 2019 la ruta del bicentenario inicia la carrera por la gobernación de Arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa la alcaldía municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería Secretaría de Salud Municipal en Arauca creemos y podemos los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y el Comité Pro Arauca y la empresa de energía de Arauca en el ART trabajaron en la mesa técnica para buscar la rebaja de las tarifas de la energía en Arauca también se compararon tarifas con otras ciudades del país desde las horas de la mañana el Comité Pro Araucano y la empresa de energía Arauca en el ART realizan la mesa técnica con el fin de buscar las rebajas de las tarifas del servicio de energía en el departamento de Arauca la segunda mesa de trabajo se realizó en el auditorio de la Cámara de Comercio de la capital araucana con el fin de adelantar la agenda acordada que consiste en estudiar los componentes tarifarios del servicio de energía y que permita encontrar estrategias para lograr bajar el valor del kilovatio A la segunda mesa de trabajo también asistieron los entes de control como la Contraloría Departamental y la Procuraduría Regional de Arauca y la Cámara de Comercio de Arauca en representación de los comerciantes del municipio capital Noticia La Lupa Araucana pudo conocer que entre el Comité Pro Araucano y la empresa de energía Arauca en el ART existe una buena disposición para llegar a un acuerdo siempre y cuando la ley lo permita para poder reducir las tarifas de energía Según integrantes del Comité Pro Araucano si no se alcanza a evacuar todos los temas de la mesa número 2 se continuará la próxima semana para culminar con el trabajo y así pasar a otros temas de los compromisos adquiridos en el Foro Departamental de Energía que se realizó en Arauca Y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y les extendemos una invitación a que se conecten el próximo lunes a partir de las 6 y 30 p feliz fin de semana para todos a partir de las 6 y 30 p